¡Gracias por ver el video! 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 ¡A bailar carabiné! 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 Mientras no se escarmienten a los traidores como se debe Los buenos y verdaderos dominicanos Siempre serán víctimas de sus masquinaciones Patria, patria, patria bella, patria adorada Patria hermosa Patria, patria adorada воorada quiero casar, es truco así, que tengo en el amor, es truco así, que tengo en el amor. deben bailar mi corazón deben bailar mi corazón son dos primas son de zombies son dos primas son dos primas deben bailar mi corazón deben bailar mi corazón Me llaman el negro feliz Porque bailo y vivo al pasar Y que en el amor soy dichoso Yo quiero para enamorar Si veo una negra pasar Esa gente que ya solo hay Le digo con mucho cariño Contigo me quiero casar En el amor Deben bailar Su corazón Deben bailar Su corazón Estuve así Todas primos Estuve así Todas primos Deben bailar Su corazón Bailar Le da su corazón Oh fecha generosa Que el patriota saluda y reverencia En que libre flotara victoriosa La enseña de la patria independencia En que la voz de fama de Dios y libertad El fuerte acero requiriendo a la lid Que el pecho inflama Triunfar o perecer Juro el guerrero Y la servir librea Al desechar audaz Con ira santa Entre aplausos de sombra Gigantea Espléndida Quisqueya se levanta Venciste oh Dios Que gloria Venciste patria Y tu preclaro nombre Con destello de luz Graba la historia Y te tributa admiración el hombre Mas Ah Piensas que hasta ese triunfo De hazañas y grandezas A más altura Tu bandera enasta De otra lucha Te aguardan las proezas Convoca tus legiones No ya el festín De la matanza fiera Sino a la santa lid De las naciones Donde el talento Vencedor impera Por desesperada que sea la causa de mi patria Siempre será causa de honor Y siempre estaré dispuesto A honrar su enseña Con mi sangre Espíritu de luz y de armonía En torno de mi frente Las alas agitadas Y el alma ardiente Convencedor arranca en su porfía Allá del éter Por la esfera ignota Al himno universal lleve su nota Arte divino O música El idioma del infinito eres El solemne concierto que los seres Alzan acordes Alzan acordes cuando el alba asoma Y vida nueva por doquier imprime Tu gloria canta y tu poder sublime Patria bendita Numen sagrado Raudal perenne de amor y luz Tu dulce nombre siempre adorado Que el pecho lleva con fe grabado Vibra en los sones de mi laud Y pues que mueve nombre tan puro De mis cantares la inspiración Y ansiado vivo tu bien seguro La cien levanta mira al futuro Oye mis cantos oye mi voz El buen dominicano tiene hambre y sed de justicia Sed justos lo primero Si queréis ser felices Seguid jóvenes amigos Dulce esperanza de la patria mía Seguid con tesón y ardor En la hermosa carrera que habéis emprendido Y alcanzad la gloria Trabajemos por y para la patria Que es trabajar para nuestros hijos Y para nosotros mismos Trabajemos Trabajemos sin descansar No hay que perder la fe en Dios En la justicia de nuestra causa Y en nuestros propios brazos Aprovechemos el tiempo Los blancos morenos Cobrizos cruzados Marchando serenos Unidos y osado La patria salvemos Debiles tiranos Y al mundo mostremos Que somos hermanos Que somos hermanos Que somos hermanos ¡Gracias! 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 ¡Que viva la República Dominicana! ¡Que viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!